Vamos a seguir disfrutando Era una noche de fiesta en un sitio cualquiera Ya comenzaba la orquesta y de pronto te vi Entre mil falsos colores la única estrella La colección de mil sueños mirándome así Con esos ojos intrusos buscaste los míos Para arrancarles el habla y volcarlos en ti Para que yo como un zombi llegara a tu lado Y te sacara la pista dispuesto a vivir Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me embriagó bailando Entramos en calor bailando Bailando